El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, informa que en la zona del Pacífico habrá lluvias con tormentas eléctricas y que persistirá un ambiente caluroso. Temperaturas mínimas al amanecer, Pacífico 23-27, Región Central 20-26, Triángulo Minero 22-24, Caribe de 25-26 grados Celsius, respectivamente, temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 29-33, Región Central 26-31, Triángulo Minero 25-28, Caribe de 26-29 grados Celsius, mientras tanto las velocidades de viento esperadas para el Pacífico en ráfagas de 26-66 km por hora, mientras la Región Central mantenemos de 32-62 km por hora, y el Caribe de 32-43 km por hora, respectivamente. Desde el día a día se mantiene el sistema anticiclón localizado sobre la costa de México, como mientras tres ondas tropicales, la número 3 a la número 5, siguen desplazándose del Atlántico Oeste, mientras que otra onda tropical, la número 6, se acerca al territorio, generando condiciones de posible lluvia en el transcurso de este día miércoles, mientras que otra onda tropical viene circulando cerca de las Antillas Menores. Mientras tanto, en estos momentos en el Pacífico se localiza un sistema de baja presión con una probabilidad de un 30% frente a las costas oestes de México. Tenemos localizado a Bred que viene circulando hacia las Antillas Menores con probabilidades de acercamiento hacia el Caribe Central y posteriormente al Caribe de Centroamérica, entre Nicaragua y Honduras, como una posible depresión tropical para la próxima semana, mientras mantenemos otro sistema que es un sistema de baja presión que tiene probabilidades de llegarse a convertir en una depresión tropical. Este es el mapa sinótico de este día miércoles. Localizamos siempre la onda tropical número 6, cerca de la costa del Caribe nicaragüense, ingresando para este día. Para el día jueves, la onda tropical número 6 estará saliendo a nuestro territorio, pero estará generándonos lluvia durante el transcurso y parte de la tarde y parte de la noche en la mayoría del territorio, saliendo por la parte del Pacífico generando condiciones de lluvia, mientras que la tormenta Bred sigue acercándose hacia las Antillas Menores. Y para el día viernes tenemos que la onda tropical número 6 sigue su circulación frente a las costas del Salvador, pero tenemos influencia de un sistema de baja presión que estará afectándonos. Se localiza la tormenta Bred adelante de las Antillas Menores con rumbo hacia el Caribe Central y del Caribe Central. Posteriormente para la próxima semana el Caribe de Centroamérica, propiamente Nicaragua. Para este día miércoles a la 1 de la tarde mantenemos condiciones de lluvia en la parte del noreste, en la región central, como también en la parte del Pacífico. Pero mientras a las 5 de la tarde mantendremos mayor intensidad de lluvia, principalmente en la zona de la Libertad Chontale, Managua, Rivas, con fuertes lluvias con tormenta eléctrica, como también para el noroccidente, en la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, como Triángulo Minero. A las 7 de la noche tendremos también la influencia de lluvias con tormenta eléctrica en todas las franjas del Pacífico, puntuales en la zona de Bilbo y hacia Ciuna, como también de Jalapa hacia Estelí. El día jueves a las 10 horas de la mañana mantendremos despejado, pero a partir de las 10 de la mañana comenzaremos a tener influencias de lluvia debido a la onda tropical número 6. Para Noticias 12, Gloria Campos.